Si se compara a un narcotraficante con un cura católico, ¿cuál de los dos es peor? Por ejemplo, se sabe que Pablo Escobar fue un delincuente que cometió los más horrendos crímenes, pero por lo menos fue transparente y se enfrentó a la sociedad sin hipocresía. Y al decir esto de Escobar, no estamos haciendo apología del crimen. Pero, ¿y los curas católicos? Veamos entonces lo que decía el sacerdote Rafael García Herreros en Colombia, quien durante muchos años embrujó y abusó de los colombianos por los medios de comunicación. Voy a hablarles francamente. Estuve en Medellín ayer recibiendo una bellísima hacienda que me regaló para obras sociales don Pablo Escobar. Yo sé que muchos se pueden escandalizar. No piensen que el padre García Herreros, en quien se tenía esperanzas, también se corrompió cuando se hace la voluntad de Dios. ¿Que qué? ¿Que el cura no era corrupto? ¿Que recibir una hacienda como regalo de un narcotraficante del nivel de Pablo Escobar es la voluntad de Dios y que por lo tanto no es un acto de corrupción? Hipocresía religiosa, dialéctica católica. La ramera católica siempre ha sido corrupta, siempre ha fornicado con criminales, siempre ha compartido las sábanas ensangrentadas de su lecho con la escoria del mundo, por dinero, por poder, por ambición desmedida. ¿Acaso no le fue entregada a la gran ramera católica la cárcel conocida como la catedral donde Pablo Escobar estuviera preso para sus aviesos fines religiosos? Así que si se compara a un narcotraficante como Pablo Escobar con un cura católico como Rafael García Herreros, definitivamente el religioso es el peor de los dos.